Porque esto se está mostrando realmente como una causa nacional. Y realmente es una causa nacional, ¿por qué? Porque aquí se ha cometido una gran injusticia. Una gran injusticia que no es solo en contra de Nelson Aguilera, sino en contra de la cultura paraguaya, al tener que hacer un atentado en contra de la literatura. Aquí los artistas estamos todos en peligro. Y estoy muy feliz con esta demostración de la gente, porque realmente gente sabe mi trayectoria, sabe mi trabajo. Y agradezco a Dios, porque el único juez justo es Dios. Dios se va a encargar de toda esta gente. Y este lugar que tenemos atrás va a temblar. ¿Por qué? Porque realmente aquí se cometieron varias injusticias. Ahora es mi caso, pero miles de paraguayos pasan por este lugar en forma injusta, condenados, y eso no puede ser. Es hora de que en Paraguay tenemos que pensar seriamente lo que es la justicia. La justicia es para todos. Por sobre todas las cosas, hoy esperamos el documento de lo que sería la sentencia del tribunal. Eso tiene que estar escrito. A partir de allí, ese documento va a recorrer el mundo. Y va a mostrar un poco lo que es nuestra justicia. O mejor dicho, nuestra injusticia. Y bueno, vamos a tener que seguir luchando. Vamos a apelar en todas las instancias. Ya la Oficina de los Derechos Humanos en Paraguay está en movimiento. Ya prácticamente la gente en España también, los críticos de España están en movimiento. Aquí no para la justicia. Aquí no para, ¿por qué? Porque esto ha sido un abuso de poder. No he plagiado, no he plagiado y no he plagiado. Esa es la única verdad que nosotros vemos, sostenemos y que la gente que entiende de literatura ha dicho. Esta gente, como Alcibiades González del Valle, Rubén Barreiro Saguier, Juan Manuel Marcos y otros más, René Ferrezo, nos van a poner en riesgo su prestigio al decir de que no hubo plagio. No, ellos realmente ven la verdad y por eso dicen no hubo plagio, conocen de literatura.